saludos mi gente de toda la república dominicana de todos los países del exterior eeuu todos los países que están de aquel lado del mar que están en el otro lado en el exterior saludos y felicitaciones para todos y cada uno de ustedes estoy en la joya la joya está en patronales mi gente la joya en patronales y las patronales terminan en el domingo el domingo terminada patronales estoy en la esquina de la joya a lo lejos la cafetería la joya el repuesto de chago el repuesto para motores aquí en la misma esquina de la joya y allá del otro lado está la cafetería la joya super bodega y licor store la joya burgos music y orienta mi canal tu canal y el canal de todos mi gente y de este lado la plaza camilo la mejor plaza que tiene la joya mire mi gente la plaza camino vigente de la república dominicana vigente de los eeuu la gente de manhattan la gente de pez y baña la gente de new jersey la gente de ecuador también sí y panamá mi gente de la república dominicana estoy en la joya la joya está en patronales la joya de san francisco de macorís la joya está a ocho kilómetros de san francisco de macorís estoy aquí en la plaza camilo ya viéndola de cerca por dentro la plaza camilo por dentro señor cuál es su nombre como pero hernández pero hernández usted está ha participado de la patronales y cómo cómo va la patronal cómo van a patronales se está bailando en grande y mucha música y de dónde viene la gente que se junta aquí pues tanta gente que hay aquí de noche de dónde vienen ellos los arroyos de los arroyos de dónde más allá de dónde más de río frío y de cigüa porque tienen una familia y ligada yo sea una primo primo con prima y prima con primos bueno ahí sí estoy el apellido mío está retirado un poquito de paulino está soy casi estoy ligadito un chin pero ahí es paulino con paulino bien entonces la patrona la patrona hay 28 la parte tan buena entonces los patronales van encendida encendida y qué es lo que tenemos usted sabe que lo que hay hoy de fiesta que lo que hay vamos a ver aquí está jodime en la plaza camilo tenemos chipe hoy música ya usted sabe con un dj y allá en el frente batalló sandy rodríguez en nuestra patronal y aquí de la joya la mejor patronal de la vida de la alta gracia el 21 el último día en grande viene gente no de aquí no de todo el país llega gente aquí a la joya la plaza camilo y mejor se está vendiendo mucho ahora mucho mucho está excelente es mucha gente la patronal está encendida noche aquí no hay por dónde cruzar eso es un tapón gente donde quiera de todos los sitios y aquí los arroyos haya de san francisco macorís de guinea de estenares de todos los sitios vienen aquí a la plaza camilo tenemos los mejores precios la mejor bebida y mejor trago vamos a ver esa más fría aprovechemos la plaza camilo que el otro día queríamos ilustrar a la gente que cuáles son los servicios que tiene la plaza camilo aquí los servicios de para los clientes que más tiene la plaza camilo tiene lo que es también alquileres de apartamentos hoy a mi gente aquí se cobra el cable internet aquí está todo hasta el numerito de lotería estamos vendiendo también entonces también tiene el servicio de agropecuaria o sea la veterinaria oye mi gente todo servicio de ferretería y veterinaria y la producción de todo la mercancía siempre fresca vendemos plaza vendemos yuca todo lo que se llama del mercado vamos a mostrar los productos que tiene la plaza camilo aquí miren miren mi gente los productos que tiene la plaza camilo aquí en la joya en la misma esquina de la joya plaza camilo la mejor plaza que tiene la joya visiten aquí la plaza camilo señores vengan en patronales ahora que ahora hay mucha música esta noche habrá mucho ambiente bien mi gente ahí estos son los productos agrícolas que tiene que tiene la plaza camilo ahí allá y mire 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 observó se ve eso lo que me gusta a mí eso lo que me gusta a mí mi gente de la república dominicana ahí 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 mire mire observen los plátanos los plátanos fresquesito aquí miren ahí y ese producto si me encanta a mí el llame dice que el corazón de llame sólo conoce el cursillo ahí mire que de la república dominicana estamos en la plaza camilo llevándole a ustedes los productos agrícolas que tiene la plaza camilo se están vendiendo muchísimo miren miren ya tienen huecos aparte que se lo está llevando la gente observen mi gente estoy en la plaza camilo en el interior y ya ustedes saben mi gente que la plaza camilo tiene los mejores precios en patronales y en no patronales vengan a la patronales para que para que contemple miren la mercancía de plaza camilo en estos momentos mi gente de la república dominicana mi gente de los eeuu la gente de manhattan la gente de new jersey la gente de de aquí de otro estado de jonker el estado de jonker de los eeuu hay muchos estados de que no recuerdo ahora mucho mucho pero hay todos los estados de americanos estoy en la plaza camilo mi gente no se ve conserven y ya le dije los servicios que tiene la plaza camilo la plaza camilo tiene alquileres de apartamento al disponible apartamento y locales para lo que usted quiera y qué tipo de negocio qué tipo de negocio aquí hay banca de apuestas aquí hay hay locales para farmacia hay locales para comidas rápidas todo eso tenemos aquí ya ustedes saben mi gente la plaza camilo es la más completa de la joya de san francisco de macorís y la joya patronal es como la patronal de la van buena buena patronal es la patronal como patronal es excelente yo pienso que se oye en el río frío ya la música en río frío ya de noche se escucha ya hoy a mi gente y estamos la gente de aquí de la loma de la joya y de la joya que es algo que venga la esquina de la joya un ambiente sano no hay problema donde recibimos la gente con cariño y que el que llega aquí quiere volver porque lo tratamos bien gracias a dios bien mi gente vamos a dar un vistazo a la parte de afuera de la plaza camino ya la estamos observando y la han observado ustedes son los vídeos que hemos enviado por la parte de afuera lo que es la plaza camino pero lo vamos a observar otra vez esa es la parte interior de la plaza camino la mejor plaza que tiene la joya mi gente de la república dominicana vamos a observar mire 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 este es el canal que te orienta a burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos observen mi gente esta es la esquina de la joya la joya de san francisco de macorís la joya en patronales la joya en patronales mi gente de la república dominicana y ahí está el licor de la joya y ahí está el licor de la joya observen ahí el repuesto de chago allá a lo lejos suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos burgos música burgos music te orienta para que te interés de todo lo que ocurre aquí en la joya de san francisco de macorís este es el canal que te orienta burgos music te orienta burgos music te orienta mi canal tu canal y el canal de todos En vista panorámica Desde la joya de San Francisco de Macorís Toda esta parte aquí es Plaza Camilo Observen, miren mi gente Todo esto aquí es Plaza Camilo Plaza Camilo Todo eso es Plaza Camilo Observen mi gente La Plaza Camilo por fuera ahora Todo eso es Plaza Camilo Mi gente de la República Dominicana En exclusiva Desde la joya de San Francisco de Macorís Que está de patronales La joya en patronales mi gente Suscríbete a mi canal Recuerden mi gente que llamamos a ustedes Gracias y a nombre del super colmado El Guarano, el Guarano En la Malena del Sigual, el Guarano Visiten el Guarano para que se lleven las mejores carnes La carne de cerdo y la carne de re Que ustedes necesitan la encuentran en el Guarano El Guarano, el Guarano El Guarano de San Francisco de Macorís En la Malena del Sigual, el Guarano También llegamos a ustedes Gracias y a nombre Del regidor Por el municipio de San Francisco de Macorís Francisco Paulino Hernández Candidato a regidor Por el partido socialista cristiano PSC PSC Roque Suayá, presidente Yadira Marte, vicepresidenta Visiten, recuerden mi gente A votar en las municipales En febrero En febrero Las municipales El 18 de febrero A votar Por el candidato a regidor Por San Francisco de Macorís Gente seria Por Onés y por trabajador Por Onés y por trabajador Francisco Paulino, regidor Por la provincia de Duarte Con Roque Suayá para presidente Yadira Marte Para la vicepresidencia Así está la joya En este momento Ahí está Miriam Con los pinchos Ven Miriam Ven Miriam Ven Que es lo que tú tienes ahí Vamos a observar los pinchos de Miriam La mezcladora Esta es la mezcladora La mezcladora Aquí está la mezcladora Aquí está la mezcladora de la joya Miren, miren, miren Entonces ¿A cómo tú le vendo los pinchos? A 50 pesos A 50 pesos A 50 pesos A 50 pesos Bien, mi gente Observen La fachata La fachata De Frank Martínez Oye, mi gente La mezcladora Vendiendo pinchos Pagó sus estudios De la universidad Aquí a Santo Domingo En la UAS De Santo Domingo En la sede En la UAS De Santo Domingo Y te la pasaba viajando Te la pasaba viajando, verdad Gracias a los pinchos Miren, mi gente Vengan esta noche A comprarle pincho a la mezcla Vengan esta noche Hasta que ahora tú vas a vender los pinchos Hasta que salga el sol Y hay que Quién se va a presentar en esta noche Hoy viene Sandy Rodríguez ¿Quién? Sandy Rodríguez Sandy Rodríguez Miren dos de los nietos Ese es un bachatero Son menores Vamos a dejarlo tranquilito Esos son menores Entonces vendrá Sandy Rodríguez Ese es un bachatero Hasta que hora va esta fiesta Hasta que salga el sol Oye, mi gente Hasta que salga el sol Dice Dice la mezcladora Aquí se va a bailar en grande Adiós Adiós, adiós Gracias Mezcladoras Esa es la mezcladora Lo más duro de la joya Lo más duro de la joya Dice la mezcla La mezcla de la joya Ay, 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 ay Estoy sabiendo Bueno, mi gente Esta noche Esta noche Se va a bailar en grande Aquí En la esquina de la joya Suscríbete Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Para que esté conmigo siempre Este es el canal Que te orienta Burgos Music Te orienta Así está la joya Así está la cafetería La joya O sea, mi gente Están preparándose Para celebrar en grande Las patronales Que Terminan el domingo El domingo Terminan los patronales De la joya La joya en patronales La joya en patronales Mi gente Miren, miren, miren Ahí están los trabajadores En sintonía Con lo que se va a hacer hoy En la joya De San Francisco de Macorís Mi gente Estoy en la joya La joya en patronales Hasta los menores Salen aquí Dios mío Hasta los menores Salen aquí Miren, miren, miren Miren, observen Observen Esta es la música Que viene esta noche Sandy Rodríguez Sandy Rodríguez Mi gente Vengan para la joya Que la joya se pone buena Esta noche Miren, observen Miren, miren los equipos Ahí Observen mi gente De la República Dominicana Mi gente de los Estados Unidos Y otros estados Así está la joya En este momento Este es el local De la cafetería de la joya De San Francisco de Macorís Suscríbete Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Para que esté conmigo siempre Burgos Music Te orienta Burgos Music Te orienta Mi canal Tu canal Y el canal De todos Llevándoles a ustedes Imágenes De la joya De San Francisco de Macorís La joya en patronal De la Altagracia 20-24 A celebrar en grande Mi gente Esto termina el domingo El domingo Terminan las patronales La Altagracia 20-24 Ahora que hay fiesta Aquí mi gente Ay, ay, ay Ahora que hay fiesta Ellos están preparando Ya la mezcladora Se está preparando Con los pinchos Ahí Ay, 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 ay El fuerte Este fuerte Ven Este fuerte Y el canal Y el canal de todos Con mi gente Aquí en la República Dominicana En los Estados Unidos En todos los estados De los Estados Unidos Llámese Pensilvania Todos los Estados Muchos seguidores Porque son muchos Y siempre se olvida uno Claro, siempre se olvida uno Pero Pensilvania New Jersey El estado de Alto Manhattan El estado del Bronx El estado de Junkers Muchos estados Muchos estados Entonces Usted es el fuete Sí, el fuete ¿Cuál es el trabajo suyo Aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, aquí estamos Hacemos el trabajo De animación Animación Estamos animando Estas fiestas patronales Ya tenemos más de 10 años Terminan el domingo 21 Día de la Alta Gracia Invitamos a toda la gente Que venga a dar sesita aquí A la cafetería La Joya En La Joya Para disfrutar Con la cartelera De artista que tenemos Esta noche tenemos A Sandy Rodríguez Mañana tenemos A Paul Martín Y vamos a cerrar Con Nacho Estrella Para cerrar ¿Eso es el 21? El domingo ¿Viene Nacho? Nacho Estrella Nacho Estrella El 21 El domingo ¿Y a qué hora empieza el domingo? Porque el domingo Ya es el último día Y es un día de fiesta ¿A qué hora empieza la fiesta? Ya desde las 2 de la tarde Aquí hay actividad Con el chispeo Algunas que otras Cosas culturales Y ya A las 4 de la tarde A las 5 de la tarde Ya está el grupo Mi gente Este es el fuente De San Francisco de Macorís El fuente De San Francisco de Macorís Ya lo saben mi gente Ya están enterados Están informados De todo lo que va a haber De todo lo que habrá Aquí en La Joya De San Francisco de Macorís Se encendieron las luces Mi gente Se encendieron las luces La luces de la jipeta ¡Gracias!